Vivimos en una cultura del bienestar y estamos además en la era de la información, esto siempre lo digo, ¿no? Sabemos lo que hay que comer, lo sabemos, otra cosa es que comamos lo que tenemos que comer, sabemos cuántos minutos tenemos que hacer de ejercicio diario para estar saludable, para estar en forma y también pasamos horas de nuestro día buscando aunque sea un ratito de calma, ¿no? Un ratito en el que, uff, necesito estar en calma, en paz porque si no me va a explotar la cabeza y es que nuestra sociedad tiene un talón de Aquiles y ese talón de Aquiles se llama ansiedad y estoy segura que quien más y quien menos aquí ha sufrido alguna vez de ansiedad en mayor o en menor rango pero todos hemos pasado por momentos de ansiedad, no importa que tengas 11 años, que tengas 40, que tengas 50 o que tengas, los que tengas. Todos hemos pasado por una experiencia de ansiedad, ¿no? Es una experiencia común para todos. Según la RAE, la ansiedad es un estado de agitación, de inquietud, de zozobra del ánimo. Sería con zeta pero como nosotros no pronunciamos la zeta, zozobra del ánimo. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del mundo han habido 260 millones de personas con trastornos asociados a la ansiedad y esto fue en el año 2017. No sé si se habrá incrementado porque esto parece que va a más. Y según el Consejo General de Psicología de España, se estima que 9 de cada 10 españoles padecieron estrés y ansiedad también en este mismo año del 2017. La ansiedad, el estrés, la depresión, aunque son cosas distintas, son constantes entre la población y constituyen una de las causas más frecuentes que provocan enfermedades, por encima de las enfermedades cardiovasculares y aún por encima del cáncer. El miedo y la ansiedad son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Es normal sentirse un poco ansioso cuando tienes que presentarte un examen, ¿o no? De los que se han presentado al examen de conducir, los que están en el instituto. Es normal estar un poco ansioso cuando te tienes que presentar o cuando vas a hacer una exposición en público, ¿no? Hay gente que le entra chorrillos y de todo cuando saben que se tienen que parar delante de la gente y hablar. O también nos ponemos un poco nerviosos, sobre todo las mujeres, por desgracia, cuando vamos por la noche en la calle y tenemos que pasar por un callejón medio, así medio oscuro, medio solitario, nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero esta situación de ansiedad, de estrés, se pasa cuando el peligro ha pasado, ¿no? Es lo normal. Pero para muchas personas la ansiedad no desaparece cuando desaparece lo que la está provocando, sino que se empeora con el tiempo. Hay personas que pueden llegar a sentir dolores en el pecho y tener pesadillas. Hasta pueden tener miedo de salir de sus casas y de relacionarse con otras personas. Los síntomas psicológicos más frecuentes son la preocupación constante, excesiva y obsesiva, las dificultades para concentrarse, tener aprehensión, tener esa cosa también de, ay, que me voy a coger una enfermedad, me voy a morir, me va a pasar algo, le va a pasar algo a mi familia. Coger hipocondriacos, ¿sí? Se ponen hipocondriacos. Se olvidan frecuentemente de las cosas porque están centrados en su ansiedad. Están irritables a una persona que está sufriendo ansiedad. Mejor que no le digas nada porque está irritable, está de mal humor todo el día, se te echan a llorar en cualquier momento, parece que pueden explotar. Están con la sensación de agobio, la inquietud y tienen miedo a perder el control. La ansiedad no solamente se queda en síntomas psicológicos, sino que esto puede pasar también a síntomas físicos. La tensión muscular, cuando estamos estresados y agobiados, ¿dónde tira primero? Al cuello, ¿no? Se nos hacen unas contracturas y unos nudos, ¿para qué? Y después estamos ahí días y días con esas contracturas. También la persona que está pasando por un trastorno de ansiedad le da sudoración, ¿no? Cuando estamos nerviosos no le sudan las manos. A mí me sudan un montón y tengo que estar ahí con el pantalón intentando limpiarme. Les da palpitaciones, dolor en el pecho. Muchas personas han ido con un ataque de ansiedad a urgencias pensando que es que les está dando un ataque al corazón porque les duele, se les dificulta el respirar. Tienen mareos, temblores, hormigueos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. O sea, todos esos síntomas se puede presentar en una persona que quizás no tenga una enfermedad en sí, pero está pasando por ansiedad. Y la ansiedad además puede desencadenarse por distintos motivos. Yo tengo esta mochila aquí que está bastante hecha polvo, la pobre, y está bastante llena, ¿no? Y esto va a simbolizar lo que es nuestra vida, nuestras cargas, y yo lo voy a seguir añadiendo más carga. La ansiedad puede desencadenarse quizás por grandes cambios. Grandes cambios como pueden ser un cambio de trabajo, una mudanza, una ruptura sentimental. Todo esto pues puede causar ansiedad. Las situaciones traumáticas pueden ayudar a aumentar la ansiedad, ¿no? Hay personas que han sufrido a lo mejor un abuso o han sufrido un accidente de tráfico y después le cogen trauma a los coches, le cogen trauma incluso a salir a la calle porque un coche les puede pasar por encima. También el estrés diario. Estar sometido a estrés constantemente en el trabajo en la casa, con mis estudios, con mis historias. Esto genera ansiedad. Y también pues nosotros, como somos un poco masoquistas, pues aparte de las cosas que nos generan desde fuera, pues nosotros mismos también contribuimos a llenar este pedazo de mochila, ¿no? Y las redes sociales, por ejemplo, nos pueden generar ansiedad. Las redes sociales están creadas para que sintamos la necesidad de responder a cada notificación que nos llega con la misma, ¿no? No importa que sea a las 3 de la mañana. De esto que te despiertas y quieres mirar el móvil a ver qué hora es y son las 3 de la mañana y ves un montón de bolitas rojas en el móvil. ¿Y qué haces? Mirar las notificaciones porque si no se te va la vida. Y las redes sociales están creadas para esto, para generarnos una obligación. Vemos las bolitas del WhatsApp y tenemos que contestar inmediatamente, ¿no? Porque si no parece que es una falta de respeto, que no importa que sea a las 3 de la mañana, no importa que no sea el mejor momento, no importa que tú no estés en condiciones quizás de contestar en ese momento, nos ha creado como una obligación de responder con inmediatez. También, cuando intentamos agradar a otros todo el tiempo, nos sometemos a estrés. A veces hacemos las cosas simplemente por agradar a los demás, no porque nos plazca, no porque tengamos el tiempo, no porque tengamos la disposición, sino para cumplir con las expectativas que otras personas tienen acerca de nosotros. Otra de las cosas, que es verdad que somos masoquistas, es intentar ser perfectos en todo. Nunca fallar. Nosotros no sabemos lidiar con la frustración. Esta generación no sabe y la que viene sabe menos todavía. Lo de manejar la frustración es una cosa que llevamos fatal. Nos frustramos un montón cuando las cosas no salen cuando queremos y como las queremos. No tener éxito en todo lo que hacemos nos hace sentirnos unos desgraciados, unos frustrados, unos fracasados. Y a veces somos súper duros con nosotros mismos porque no nos permitimos fallar. La culpa nos reconcome por dentro cuando intentamos algo y no sale como lo habíamos planeado. A veces también esto es porque nos ponemos objetivos y metas que son inalcanzables. Se está acabando el año y como hablábamos antes, lo normal, lo típico es hacer un balance de cómo ha ido este año, qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo, para mejorarlo el año que viene. Y también nos hacemos, aunque sea mentalmente, algunos sí que las escriben, nos hacemos listas de objetivos para el año siguiente. Pero nos ponemos metas que son inalcanzables. Lo que no podemos hacer es decir, venga, voy a bajar los 30 kilos que me sobran y los voy a bajar de enero hasta marzo. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar abril del año que viene y voy a estar más frustrada que nada porque 30 kilos en tres meses no se pueden bajar. Y si lo bajas, seguramente vas a tener consecuencias en tu salud. La idea es ponernos metas que podamos alcanzar. No meternos a la boca de aquellos que no podemos revolver. Y como digo, lo de la dieta, porque es lo típico, bajar de peso, comer saludable y apuntarme a gimnasio. Chorradas de esta. Y ahora también me refiero a otro tipo de cosas en las que nos metemos. De tengo que terminar mis estudios en este tiempo y tengo que hacer esto y tengo que viajar aquí y allá y allá. Y al final llega el final de año y no te has movido ni de aquí a las palmas. Y estás frustrado porque todos tus viajes, todas las movidas que tú te montaste en la cabeza, no resultaron. Y nos vemos ahogados. Y otra de las cosas que más nos generan ansiedad, quizás esta es la peor, es tener el control de todo. Cuando sentimos que no tenemos el control, ¿cómo nos sentimos? Perdidos, ¿no? Estamos como que no sabemos qué hacer con nuestra vida. Cuando teníamos pensado acabar algo de esta determinada manera y en este tiempo y de repente pasa algo con lo que no contábamos y nos lo desmonta todo, nos quedamos como, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Yo tenía pensado terminar este trabajo que tengo que entregar para tal fecha, pero resulta que me dio una gripe de tres semanas y no he podido avanzar nada. O mi hijo se puso malo o se murió un familiar o una cosa que se nos escapa del control y que nos quedamos como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, no? Porque teníamos nuestras expectativas puestas en que tenemos el control de la situación y todo va a salir como nosotros lo teníamos planeado. Y tenemos que entender tres cosas. Que no lo sabemos todos, que no podemos estar en todos los lugares a la misma vez y que no podemos con todo. O sea, vamos a quitarnos el complejo de Mr. Wonderful. ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí, en Cristo. Pero tú no puedes con todo. O sea, no eres ni superwoman, ni superman, ni witchyman. No eres nada de eso. O sea, no puedes con todo. Y está bien, está bien saber que somos seres limitados. Y es que en un entorno que cada vez es más exigente, más cambiante, que nos lleva a estar retados continuamente, la ansiedad es un trastorno muy común. Pero lo más importante de todo es que tienes solución. Vamos a ir a la lectura que tenemos para hoy en Filipenses 4, del 6 al 9 y ahí vamos a ver, vamos a encontrar tres claves sobre cómo vencer la ansiedad. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Si alguien tenía motivos para estar preocupado y estar ansioso, fue la persona que escribió esta carta. Fue el apóstol Pablo. Y una vez más estaba en la cárcel. Yo no sé cuántas veces estuvo él en la cárcel. Y en la cárcel, siempre que estaba allí, escribía cartas a otro. En este momento que él escribía esta carta, se estaba enfrentando a una posible división de la iglesia de Filipo, los destinatarios de esta carta. Porque habían dos hermanas, que no nos dice qué problema es el que había, pero estaban en desacuerdo. Y no se ponían de acuerdo. Y se preveía una posible división. Y él no estaba allí para poder ayudarles con ese problema. Además, también se estaba enfrentando, como cada vez que estaba encarcelado, se estaba enfrentando a una posible ejecución. Pero él, en vez de estar, ay, pobre mí, pobre mí, Pablo, que estoy aquí en prisiones, que ansioso, que preocupado estoy. En vez de estarse lamentando, lo que hace es decirle a los filipenses el secreto de la victoria sobre la preocupación. Y voy a necesitar tres voluntarios. Tres voluntarios rapiditos. Venga, venga, pues, arriba. Venga, ya tenemos uno. Dos más. No les voy a hacer nada. Venga, Arón. A Huichimán. Ahí, los tres. A ver, vamos a intentar no desarmar demasiado esto. Pero eso está bien. Y ahora le digo lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Y tú vas a ser un cristiano normal y corriente. Vale. Espera, porque la podemos armar aquí. Échense un poquito más para adelante para que no me tiren esto. Que no vayan a llegar aquí. Es lo que quiero. Vale. La palabra griega, que aquí se traduce por ansiosos o preocupados, significa literalmente ser jalado en direcciones opuestas. Y es lo que vamos a hacer. Nuestras esperanzas nos jalan en una dirección y nuestros temores nos jalan en otra dirección. Y le vamos a echar un poquito de ímpetu. Venga. La esperanza, la ansiedad, la esperanza, la ansiedad, pero venga, más rápido, más fuerte. O sea, es una persona que está ansiosa, estresada y le van a dar los choques. Venga, ansiedad, te veo un poco colaboradora. Me voy con ansiedad, no, me voy con esperanza. Vale. ¿Cómo te sientes? Alborotado, ansioso. ¿Estás ansioso? Estás alborotado, ¿verdad? Estás cansado. Y es que este tira y afloja entre lo que decimos creer, entre lo que es nuestra esperanza y entre la ansiedad, pues al final nos acaba dando una paliza espiritual. O sea, han estado un poco flojitos, tengo que decirlo, ¿no? Porque las palizas espirituales son un poco más fuertes. Vale. ¿Ansiedad te puedes sentar? Sí. Sí, no pasa nada. Porque ansiedad ahora se ha convertido en esto. Ansiedad es la mochilota que te vas a tener que poner. Y la esperanza se va a quedar ahí. Al lado del cristiano ansioso. En el versículo 6, ¿a qué pesa? En el versículo 6 nos dice que no nos preocupemos por nada. Y esto no significa que debemos tirarnos a la bartola, ¿no? No significa que, como Dios provee, yo no tengo que buscar sustento para mi familia, ni tengo que hacer nada. No significa que tengas que ser un irresponsable con tu trabajo, con tu deuda. No significa que te tiene que dar igual todo. Lo que significa es que no debemos dejar que el centro de todo sea la mochila. Porque ahora llevas un minuto con ella puesta. Espérate dentro de un rato. Significa que no debemos dejar que todo gire en torno a la ansiedad. No podemos llegar al punto, no nos podemos permitir el lujo de llegar al punto, de llegar a enfermarnos porque nos hemos dejado arrastrar por esa mochila de ansiedad. Es normal estar preocupados por las cosas normales de la vida. No vamos a ir aquí en plan pasota. Pero no podemos permitir que todo gire en torno a esa ansiedad. Porque la ansiedad nos roba el gozo a que no estás tan ligero como antes. Nos roba el gozo, nos aísla de la realidad, nos hace sentir que nuestros problemas son tan grandes y tan pesados que no tienes solución y que a nadie le importamos. Porque aquí nadie te está echando la mano. Tú te sientes ahí solísimo, cargando con todo. Esperanza, no vayas a hacerle más peso encima al chaval. Tú estás ahí para sostenerle un poquito así por abajo. Encima, encima. Pablo está diciendo aquí que tenemos que poner el foco en otro lugar, no en esta mochila. Tienes que cambiar el foco a otro lugar. Y está diciendo dónde es que lo tenemos que poner. Dice, no se preocupen de nada, en cambio, oren por todo. Y este es el primer secreto, por si quieren apuntarlo. El primer secreto es obtener la victoria sobre la ansiedad orando correctamente. Debemos acudir a Dios. Acá está guapa la mochila. Debemos acudir, encima está el chapolvo. Debemos acudir a Dios y expresarle nada. Expresarle todo. Muchas veces utilizamos la oración como si fuera algo rutinario, como si fuera una herramienta a la que podemos pedirle cosas, como si fuera el bolsillo mágico de Doraemon. Te pido y siguen saliendo cosas. Y te pido, y te pido, y te pido. Y a veces parece que esa es toda nuestra vida de oración y ya está, y nos limitamos a eso. Creemos que con eso está todo hecho, ¿no? Te pido, te pido, te pido, y ya está todo hecho. Pero la oración eficaz incluye más cosas que una simple lista de pedidos. Orar correctamente no se trata de venir aquí al culto, levantar las manos, poner voz profunda, decir palabras súper bonitas y súper rebuscadas y encima que no se te trabe la lengua. ¡Oh, qué maravilla! Eso no es orar correctamente. Orar correctamente es derramar el corazón, abrirse en canal. O sea, imagínense una vaca abierta en canal. Es un poco gore la imagen, ¿no? Pero significa eso, abrirnos en canal. O sea, me derramo completamente. Es contarles todo. Aunque él ya lo sepa. Cuando estamos entre amigos, contamos las cosas, ¿no? Sobre todo las mujeres. A lo mejor los hombres son más de... Sí, no, bien, vale, ok. Pero las mujeres sí que... Mira, que él se ríe porque sabe que es verdad. Pero las mujeres sí que nos gusta que nos cuenten las cosas con pelos y señales. Oye, aunque yo me lo imagino, aunque haya escuchado el chisme por ahí, cuéntamelo todo. Pues Dios quiere que se lo contemos todo. Quiere que le contemos cómo nos sentimos. Que nos expresemos tal y como somos. No copiando las fórmulas mágicas y las oraciones de otros, sino tal y como somos. Quiere que verbalicemos esas peticiones. Que le digamos lo que necesitamos específicamente. Esas oraciones de Dios, te pido por mi familia, por mis amigos, por la economía. Eso no llega a ningún lado. Dios necesita. Dios quiere de ti que le pidas las cosas específicamente. Él quiere conversaciones detalladas. Y que también no nos detengamos porque es un poco raro, ¿no? Si tú tienes un amigo que solamente le estés pidiendo todo el tiempo. O sea... Es un poco raro, ¿no? Quien tiene un amigo y está todo el rato con la boca abierta. O sea, te pido, te pido, te pido. No. La oración incluye más cosas. O sea, necesitamos tiempo para pararnos y adorarle, reconocerle por quien Él es. Reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Y sí, que pidamos cosas, está bien. Pero también tenemos que pedir perdón. Y esto muchas veces lo pasamos por alto. Y lo que pasamos también por alto es darle las gracias. No solamente por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. ¿Por qué? Porque un corazón que está agradecido, ahuyenta la tristeza. ¿Todavía te queda un poquito? Para que estés bien cargado y bien ansioso. Pablo nos está diciendo que la oración es el sustituto de la ansiedad. Y quizás si estamos constantemente ansiosos, es porque hemos sustituido la oración por la ansiedad. En vez de descargarnos delante de Dios, nos estamos aferrando a nuestras cargas. A Aarón le encanta esa mochila, la abraza, la amarra. En vez de descargarnos delante de Dios, ¿no? Quizás es que estamos haciendo las cosas al revés. Quizás es que estamos cogiendo estos versículos y los estamos entendiendo al revés. Quizás lo que estamos entendiendo en nuestras cabezas es, preocúpense por todo, en cambio, no oren por nada, que no es necesario. Jesús no nos promete que no vayamos a tener problemas. Lo que sí que nos promete es que podemos ir a Él, todos los que estemos trabajados y cansados, y Él nos va a hacer descansar. Y también nos dice que podemos ir a Él y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en el versículo 7, te va a llegar el momento. Encontramos la gran promesa. Si descansamos en Dios, si llevamos nuestras cargas a Él, si abrimos nuestros corazones y nos expresamos delante de Él, vamos a poder experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Así que, ¿qué tienes que hacer con esa mochila? Dársela a la esperanza, ¿no? La esperanza es la paz de Dios, es donde tenemos puesta nuestra esperanza, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Se pueden sentar. Venga, se pueden sentar, ¿no? Menos mal que no te tocó ser cristiano. La paz de Dios es justo lo contrario de la ansiedad. Y nos dice aquí que no vamos a recibir una paz teórica, sino que vamos a experimentar una paz que no podemos explicar en carne propia. Cuando uno de los tantos mártires que hubieron en la historia estaba a punto de arder en la hoguera por la causa de Cristo, le dijo al juez que iba a dar la orden de que esa hoguera fuera prendida, le dijo, ¿se puede acercar? Y el juez fue y se acercó. Y le dijo, ¿puede poner la mano sobre mi corazón? Y el juez fue y la puso. Y le dijo, ¿usted nota que yo estoy nervioso? ¿Usted nota que estoy agitado? ¿Que estoy ansioso? Y el juez tuvo que reconocer que no. Entonces el mártir le dijo al juez, ponga la mano sobre su propio corazón y fíjese si no está usted más agitado y más ansioso que yo. Y dicen que ese mismo mártir, la mañana en la que iba a ser quemado, porque finalmente fue quemado, dormía tan profundamente que tuvieron que sacudirlo. Tuvieron que sacudirlo de ese sueño. Iba a ser quemado, pero su confianza en Dios era tan grande y tan profunda que podía dormir y confiar en Dios. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es lógico que te vayan a pegar fuego y tú estés dormido como un tronco que te tengan que llamar para que te despiertes. Y yo he experimentado esa paz de Dios. La experimento todos los días, pero la experimenté más profundamente cuando fui a dar a luz de Lea. A mí me metieron en un helicóptero, me dijeron tienes que ir a Gran Canaria porque te estás muriendo, básicamente. O sea, la niña estaba mal porque se le había parado el crecimiento, pero yo estaba peor. Tenía la presión por las nubes, mi sangre se estaba volviendo agua. O sea, no me podían provocar una cesárea porque si no me iba a desangrar. Tenía un dolor en el costado que no podía con él. Estaba súper hinchada, retención de líquidos. O sea, un desastre. Y cuando me dijeron te vamos a meter en un helicóptero y te vamos a mandar para allá a ver qué se puede hacer, yo me quedé tranquila. O sea, es una cosa que no la puedo explicar. A lo mejor en otro momento me hubiese puesto histérica, a llorar, hubiese perdido los papeles. Pero estaba tranquila porque sabía que lo que pasara, lo que pasara, Dios estaba ahí e iba a tener el control y no me dio miedo. Y esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando todo está fuera de control, de nuestro control, podemos descansar porque Él está al mando. Y en el día de Navidad se compartió el mensaje de Isaías y le voy a pedir a Marbeli que lo lea otra vez. Isaías 9, versículo 6 al 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. nos dice aquí que el gobierno descansará sobre los hombros de cada uno. ¿Dice eso? El gobierno descansará sobre sus hombros, pero a veces parece que nos gusta cargar a nosotros mismos con todo el peso del mundo porque así sentimos que tenemos el control. Me duele la espalda, la mochila esta pesa una barbaridad, pero así pienso que siento el control porque parezco fuerte cuando estoy levantando un peso pesado, pero por muy fuerte que seas va a llegar un momento en el que te vas a cansar, te vas a sentir ansioso, vas a estar hecho polvo, vas a tener un montón de dolores físicos y psíquicos también. Tenemos limitaciones y esto es que tenemos que entenderlo de una vez, pero no nos gusta ser vulnerables, no nos gusta pedir ayuda y así es como nos lastimamos así es como nos sobrecargamos llevando cargas que muchas veces ni nos corresponde porque la ansiedad no solamente es se trata de las preocupaciones del día a día, las preocupaciones normales, sino que nos preocupamos por cosas que no han sucedido y que seguramente no van a suceder nunca en la vida. Tenemos que entender que Jesús es el Rey, Él es el que manda, Él es el que gobierna, no yo, o sea, Él es el que puede cargar la mochila esta sobre sus hombros, no yo y no tengo que preocuparme más porque el príncipe de paz ha nacido y tenemos esa promesa de que Él cargará con todo el peso porque Él es el que gobierna, no tengo que preocuparme y además nos dice que su paz no tendrá fin, puedo descansar en medio de las tormentas porque Él es la paz en medio de las tormentas. La paz de Dios va a cuidar mi corazón y mi mente mientras viva en Cristo Jesús y mi paz va a estar asegurada mientras yo permanezca fiel y este es un versículo que yo siempre me repito cuando me han dado amados de ataques de ansiedad y yo me los repito que mi corazón, mi mente va a estar guardada por Él porque yo confío en Él. La paz de Dios es la que voy a tener en mi vida. El segundo secreto para obtener la victoria sobre la ansiedad es concentrarse. Concentrarse en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si llenamos nuestra mente de cosas que no valen la pena, pues no vamos a tener ni tiempo ni espacio para las cosas buenas, ¿no? Si nos llenamos de basura no vamos a tener tiempo ni espacio pero si lo hacemos al revés, si llenamos nuestras mentes de todo lo honorable, lo bello, lo puro, todo lo que vale la pena, no vamos a tener tiempo para estar dándole paso a la ansiedad. Y cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más íntima sea nuestra relación con Él, más vamos a poder descansar en sus promesas. Tenemos que memorizar la palabra para este tipo de momentos, para poder recordarnos sus promesas. La ansiedad es lo contrario de todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, lo justo, puro, bello y admirable. La ansiedad es inútil ya que no soluciona los problemas. La ansiedad no es productiva porque no produce resultados positivos y la ansiedad es inoportuna porque nos sobrecargamos con cosas que no sabemos si van a ocurrir. Y el último secreto para obtener la victoria sobre la ansiedad es practicar. No nos vale de nada saber lo que tenemos que hacer y después no hacerlo. O sea, es tontería. Debemos orar correctamente, debemos concentrarnos en todo lo que es bueno para no dar paso a la ansiedad, pero también debemos poner en práctica todas las cosas que vamos aprendiendo. No tiene sentido que aprendamos a orar correctamente y que ni, perdón, me trabé aquí. No tiene sentido aprender a orar correctamente, no tiene sentido conocer la verdad, lo que es bueno, no darle espacio a nuestra vida si después no lo llevamos a la práctica. es tiempo perdido, no sé cuánto tiempo les he robado, media hora por lo menos, este tiempo lo han perdido si después llegan a sus casas y siguen exactamente igual que entraron. Si quieres esa paz de Dios, si quieres la paz tienes que entregar la mochila, si no, no hay paz que valga. Él la tiene y nos la puede entregar, pero a cambio tenemos que darle la mochila llena de cargas. Si quieres esa paz de Dios, entrega tus cargas y adórale mientras puedes descansar. Vivir en paz es señal de madurez porque la persona que vive en paz es la que ha aceptado el gobierno total de Jesús en su vida y el gobierno de Jesús produce, adivinen qué, paz, produce paz. ¿Has experimentado ansiedad? ¿Alguno aquí ha experimentado ansiedad? Yo creo que casi todos, aunque no haya sido una cosa súper grave, pero todos hemos experimentado ansiedad y no pasa nada que no cunda el pánico como decía el título. Ya tienes los tres secretos para poder vencerla. Orar correctamente, que ya sabemos que no es orar súper bonito, sino abrirnos en canal, derramarnos delante de Dios, concentrarnos en lo que vale la pena para no darle espacio a otras cosas que no la valen y practicar todo lo que hemos aprendido con el paso del tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque en tu palabra siempre encontramos los secretos, Señor, para aprender a vivir mejor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que nos ayudes a ceder el control de toda nuestra vida, Señor, que no dejemos áreas para nosotros, para gobernarlas nosotros, Señor, sino que podamos entregarte todo, Señor. Te pido que nos ayudes a acercarnos a ti, Señor, a derramar nuestro corazón por completo, Señor, que nos ayudes a dejar de hacer esas oraciones egoístas, Señor, en las que solamente te pedimos cosas y luego nos damos la vuelta, Señor, y no nos interesa nada más. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a crecer, a pedirte las cosas correctamente, Señor, a adorarte, a darte las gracias, Señor, a pedirte perdón todas las veces que haga falta, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a crecer, Señor, cada vez más. Te pedimos, Señor, que también nos ayudes a llenar nuestra mente con lo que vale la pena, Señor, que nos ayudes a desechar todo aquello que no nos trae provecho, Señor, todo aquello que nos incita, Señor, a estar más ansiosos y más estresados, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a elegir, Señor, solamente las cosas que nos van a hacer crecer, las cosas que son buenas, las cosas que edifican, Señor, y te pedimos también que tú nos ayudes a poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor, para que el tiempo, Señor, que invertimos aquí, el tiempo que invertimos aprendiendo de tu palabra, Señor, no sea en vano, sino que podamos practicar todas las verdades, Señor, que vamos aprendiendo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, Señor, y te damos las gracias porque tú nos hablas siempre. En el nombre de Jesús, amén.